Hola, Sid Roth, aquí con el Dr. Norval Hayes, y estoy en la orilla de mi silla porque él ha estado en el cielo, y quiero que él nos diga lo que vio. Pero antes de eso, Norval, me acordé de May Stafford. Dijiste, Dios, quiero ver algunos milagros como los que leí en la Biblia, y de acuerdo a mis notas, May tuvo seis enfermedades mortales. Es correcto. Dime qué estaba mal y qué pasó. Estaba ciega. Su mente paró. Estuvo en un asilo de ancianos por once años con parálisis. ¿Estaba en silla de ruedas? Sí, sí, la llevaron a la iglesia en silla de ruedas. Estaba mal. Ella no podía caminar. El señor me dijo, ora por esa mujer. Pon las manos sobre esa mujer. Pon tus manos sobre ella. Y tú pusiste las manos sobre May Stafford. ¿Y qué pasó? Por favor, asciendan sus manos hacia ella. Pero mis dedos la tocaron así. Y yo estaba bajo una unción tan fuerte que cuando la toqué, la toqué así. Entonces, de pronto, nunca vi esto antes. De pronto, así, ¿entiendes? Y vi abajo. Ella no está en la silla de ruedas. Estaba vacía. Y unas mil personas gritaron a la vez. Y busqué alrededor. Y esta mujer, que no podía caminar y ciega y todo, está del otro lado de la iglesia. Dios la llevó por el aire del otro lado de la iglesia. Ella corría alrededor en círculos gritando, Jesús, 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 Jesús. Pero danzando, Jesús, 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 Jesús. Cuando de pronto, ahí estaba ella, con excelente visión. Todo de repente, sí, volvió a sus cabales. Su mente estaba perdida totalmente. Ella tomó su silla de ruedas y comenzó a... Las personas que necesitaban ayuda, ella tomó esa silla de ruedas y los empujaba. Los empujó por el lugar, riendo, llorando, soñosando. Y luego ella solo la... La sanidad cubrió la iglesia, ¿no? No necesitas una invitación ni nada ahí, solo ve al frente por ayuda. Bueno, pues me provoca celos, me dice sobre las personas que obtienen un corazón nuevo y todas esas personas que se sanan de cáncer cuando oras. Gracias a ti, Señor, y Dios bendijo tu salud. Dios te ha bendecido. Todo en ti. Sí. Tus finanzas, tu familia. Dime lo que viste en el cielo. ¿Cómo se veía? ¿Qué experimentaste? Este mundo vino del cielo. ¿No entiendes eso? Tienen lagos, tienen césped, tienen flores, tienen árboles frutales. La diferencia aquí es que vas a un árbol y arrancas un durazno. Y esto, verás, si lo pelas, lo pelas y se cae en el suelo. Bueno, en el cielo vas a un durazno o manzano y arrancas un durazno. Y al momento de arrancarlo, otro durazno sale en el árbol, ya listo para comer. La cosa que me impresionó más que otra cosa en el mundo del cielo fue mi respiración. En el cielo, cada vez que respiras, sientes la presencia de Dios. Cada respiro que tomaba ahí, respiraba en la presencia de Dios. ¡Oh! Se siente tan bien mientras baja por mi cuerpo hasta mis pies. Se siente tan bien. Y la siguiente respiración se siente mejor. ¡El cielo suena perfecto! Sí. Y lo principal que vi fue un edificio. Y él me dejó caminar por el edificio. Y me dejó caminar en los diferentes cuartos. Y todos los diferentes cuartos tenían muebles pequeños. Muebles pequeños. Y no podía descifrarlo. ¿Qué es esto? ¿Es una casa de muñecas o qué? Muy bien. Luego, muchos años después de la experiencia en el cielo, tú estás en un auto y de repente el chofer desaparece y tienes una visión sobre el trabajo de tu vida. Es cierto. Dime la visión. Ahí yo pasaba en auto, ya sabes. De pronto, Dios vino muy fuerte y todo desapareció. No podía ver al chofer. No vi las palmeras en la carretera 19 al oeste de Florida. No podía ver nada. Y es como... Y fui llevado a un nivel más alto. Y vi hacia abajo así. Y la única cosa que pude ver... No podía ver palmeras. Solo pude ver pequeños, diminutos niños que necesitaban ayuda. Es todo lo que pude ver. Todo un círculo de ellos alrededor. Así, ya sabes, y yo en medio de ellos. Y vi a mi alrededor algo así. Todos me veían a mí. Todos me veían a mí de esta forma. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Me ayudarías, por favor? ¡Ayúdame! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Ayúdame! 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 Y así... Dios me dijo... No he olvidado a los pequeños niños y lo que vi en el cielo donde ellos viven. No me he olvidado de ellos. Él dijo... Y quiero que... Tú... Me consigas un edificio. ¡Ayúdame, hijo! Dios me dijo... ¡Ayúdame, hijo! ¡Ayúdame! A salvar a los niños. ¡Ayúdame! ¿Qué hizo eso en tu corazón cuando viste a esos pequeños niños diciéndote... ¡Ayuda! 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 Solo puedo imaginar a esos bebés abortados ahí... Ya sabes, diciendo... ¡Ayuda! 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 ¿Qué te hizo eso? Bueno, me hizo querer tomarlos en mis brazos... Y encontrar un lugar para vivir... Y llevarles comida... Y eso fue... Probablemente unos... Hace 35 años... Y mientras más envejezco, tengo 86 ahora... Y nunca he perdido la visión. Nunca. Si tratas de hacer lo que Dios quiere que hagas... Mientras más viejo, más dulce es... Las dos cosas... Que Norval aprendió en el cielo... Una, ayudar a las personas en necesidad... Verás, Dios es amor... Y Él se preocupa por los desamparados... Se preocupa por los bebés abortados... Se preocupa por el hambriento... Y la segunda cosa... Es adorar a Dios... No solo por unos minutos el domingo en la mañana... Sino como estilo de vida... Y yo voy a pedirle a Norval que adore a Dios... Como Él lo hace en su casa... Bueno, pero muchas personas no hacen esto en su casa... Solo lo hacen unos minutos el domingo en la mañana... Y te diré... El favor bajo el que Norval opera... Tú vas a operar en Él... Porque esto es un cambio en tu destino... No te vayas... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!